Hoy preparamos una receta saludable con muy pocos ingredientes. Para nuestra receta vamos a necesitar 4 zanahorias pequeñas. Con la ayuda de un pelador retiramos toda la cáscara. Una vez tengamos las zanahorias limpias, procedemos a rallar con el lado más fino del rallador. Posteriormente vamos a utilizar una porción de queso. Este puede ser el queso que más te guste o el que tengas. También vamos a proceder a rallarlo. Seguidamente vamos a necesitar 3 unidades de huevos. Encendemos la cocina, agregamos un chorrito de aceite y posteriormente agregamos la zanahoria. Con el fin de precocerlo y ablandarlo. Una vez que ya esté cocido, retiramos y agregamos en una fuente. Aquí dejamos enfriar un momento y procedemos a agregar los huevos. En este punto, tú puedes agregar los condimentos que más te gusten. Mezclamos muy bien hasta que se integren los ingredientes. Luego, en un sartén caliente y a fuego mínimo, agregamos un chorro de aceite y vaciamos la mezcla. Esparcimos muy bien para que cubra todo el sartén y posteriormente agregamos el queso rallado. Una vez que hemos cubrido con el queso, podemos decorar con unos cajitos de pimentón. Luego procedemos a taparlo y cocinarlo aproximadamente por unos 10 minutos a fuego mínimo. Pasado este tiempo, ya estará listo. Luego procedemos a retirar de la cocina y a disfrutar. Espero que te haya gustado la receta y espero que tú también puedas probarlo y contarme cómo te salió. ¡Gracias!